Trastorno de ansiedad generalizada. La ansiedad es una respuesta natural, un mecanismo adaptativo ante determinadas situaciones de estrés. Sin embargo, cuando este estado es continuo y excesivo, el cual resulta difícil de controlar y además impida desarrollarnos en nuestro día a día de forma normal, nos podemos encontrar ante un trastorno de ansiedad generalizada o TAC. ¿Por qué se produce la ansiedad? La información que nos llega por los sentidos va hacia el tálamo, una parte del sistema nervioso central que filtra los estímulos para que al cerebro lleguen solamente los relevantes. Cuando estamos ansiosos, la información se percibe como una situación de amenaza y en consecuencia el cerebro y sistema nervioso envían señales para la liberación de determinadas hormonas que preparan al organismo para huir o luchar. El TAC es una enfermedad que se produce por la hiperactivación continua de los sistemas que tenemos para garantizar nuestra supervivencia. Quienes lo padecen se preocupan excesivamente por las cosas, a veces cuando no hay razón suficiente para preocuparse. El TAC se va desarrollando lentamente, comenzando en la juventud o adolescencia, sobre todo en mujeres, y los síntomas empeoran con las situaciones estresantes. Los síntomas de esta enfermedad se mantienen durante al menos seis meses y el principal es la preocupación excesiva de asuntos diversos. Esta preocupación resulta difícil de controlar. Los pacientes se encuentran con dificultad para lidiar con situaciones de incertidumbre. No se ven capaces de relajarse, de concentrarse o para tomar decisiones. Físicamente se puede sentir fatiga, tensión muscular, sudoración, irritabilidad, trastornos del sueño, inquietud, náuseas o diarrea. Siempre trata de buscar un profesional cuanto antes, pues puede ser más fácil tratarla al comienzo. La causa de este trastorno quizás sea la confluencia de factores ambientales y biológicos, ya sea genética, diferencias en la química cerebral, en la forma de percibir las amenazas o la personalidad. Muchas de las personas que padecen de TAC se les suele asociar otros trastornos como la depresión. El tratamiento del TAC, al ser un proceso cognitivo, se lleva a cabo mediante terapia cognitivo-conductual para aliviar el sufrimiento a través de cambios en la forma de pensar. El TAC no se puede prevenir, pero existen recomendaciones relacionadas con el estilo de vida que se pueden tomar para reducir los problemas temporalmente y reducir episodios futuros. Con esto es recomendable reducir los niveles de estrés buscando formas de relajarse, como haciendo deporte, escribir en un diario, salir a caminar, etc. Comer adecuadamente, somos lo que comemos y los alimentos y la forma de alimentarnos afectará para bien o para mal nuestro cerebro. Y evitar las sustancias poco saludables como el tabaco, las drogas o el alcohol. Recuerda, es importante llevar una vida plena. Con la ayuda adecuada será más fácil superarlo en compañía de un especialista. Gracias por ver el video.